A las nueve de la mañana, es decir, seis minutos, se iniciará el recuento total de votos en Campeche para la elección de gobernador, luego de que así lo ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de dar certeza en los resultados, toda vez que la diferencia entre Laida Sansores de Morena y el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, fue de apenas 1.4% de los votos. Vamos a comentar este tema con nuestro amigo, el periodista Francisco López Vargas. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Pascal? Pues como bien dices, un hecho histórico, y no es que no se hayan ido a tribunales de elecciones anteriores en Campeche, pero la resolución que da el trice para el tema de hoy tiene mucho que ver con esta elección inédita en la que hubo tres candidatos muy fuertes, en la que la diferencia entre el primero y el segundo lugar no alcanzan los 6.000 votos, y que la cantidad de votos nulos, 8.387, rebasa casi la sumatoria de los tres candidatos, de la diferencia entre los tres candidatos. Pero además hay algo que desde el primer día, desde el día que plantaron las sábanas, como se le llama a los recuentos formales en la sede electoral, veíamos que habían 7.000 votos de diferencia, 107.000 votos de diferencia, entre la elección de gobernador y la elección de diputados locales. Sí, votos totales, ¿verdad, Paco? Sí. ¿Y por qué es eso? Digamos, pues la gente acudió a votar al mismo lugar, le dieron a todos la misma cantidad de boletas, y por qué en una elección hay 107.000 votos más que en la otra. Exacto, esa fue la gran incógnita, y en algún momento el único comentario que tuvimos de la autoridad electoral era que había habido un error en la captura de los datos, y esa fue la única excusa, y que es prácticamente la que motiva, entre otras muchas cosas, la queja de los partidos participantes en la elección. Bueno, toma en cuenta esto que, de alguna manera, sí, todo mundo piensa que influyó. El presidente de la República, el fin de semana previo a la elección, el fin de semana de la elección, estuvo en Campeche, estuvo haciendo recorridos por varios municipios, estuvo supervisando la construcción del Tren Maya, que por cierto va muy, muy atrasada en el caso de Campeche, y también esa presencia presidencial tendría que ver con esta definición final que da el TRIPE, aunque no lo argumentan formalmente en su resolutivo, Pascal. Mira, doña Laida Sansores es una vieja conocida de nosotros, no por la edad, perdón, porque ha participado cuatro veces en las elecciones de Campeche. O sea, cuatro veces ha sido candidata a gobernador. No, ha participado en las cuatro elecciones, ha sido candidata en tres de ellas, y en la elección de Fernando Ortega Bernés, ella fue la apoyadora número uno de la candidatura de Fernando Ortega Bernés por el PRI. Y pues lo que veíamos ahí en ese gobierno es que hubo posiciones que le pegaron a la señora Sansores, y que son las mismas posiciones que hoy tuvo en buena parte de su comité de campaña, gente muy vinculada al PRI. Los argumentos que escuchamos el día de la elección es que había votos que no se contaban, faltaron boletas a la gobernatura, como bien te decía yo, y nada de esto fue considerado formalmente. Sí hubo una revisión de casillas en Campeche, creo que el 71% de las casillas fueron vueltas a contar, que se hizo todo esto, pero las dudas prevalecen al final del día, y no son dudas porque haya habido una cantidad enorme de votación, porque se supone que al final pues nada más pueden votar los que están en el padrón electoral, se supone que es eso. Pero en Campeche, ve lo interesante, hay elección de 132 juntas municipales, 102 regidurías, 13 municipios, 35 diputados, 24 mayoría y 14 plurinominales, y se instalaron 1.190 casillas. La gente se pregunta por qué solo en el tema de la gobernatura hubo 107 mil votos de marzo. Ya, en las otras elecciones, comparadas la elección de diputados federales, de diputados locales y de ayuntamientos, ¿no hubo esa diferencia? Fíjate que en la elección de Jorge Carlos Hurtado, con Juan Carlos del Río González, que era el candidato del PAN, hubo una diferencia muy marcada de 10 mil votos exactos que solamente hubo en el caso de la candidatura a la alcaldía de Campeche. Con esos 10 mil votos pierde Juan Camilo Muriño, que era el candidato a presidente municipal del PAN. Pero lo que llama mucho la atención es que fueron votos para la gubernatura y la alcaldía, y esos mismos votos no hubo tampoco en los demás distritos electorales. No fueron para los otros alcaldes, ni los hubo para los diputados locales. Que eso motiva, de nueva cuenta, la queja ante el trife, que el trife decide el 11 de septiembre, por 3.800 votos, darle el triunfo a Jorge Carlos Hurtado, a cuatro días de la toma de posición, que en Campeche es el primer minuto del 16 de septiembre que sigue. O sea, ya en tres semanas. En tres semanas. Ahora, mucha gente piensa que lo que va a ser el trife, lo que va a ser la autoridad electoral con el conteo de votos y todo, se va a resolver el fin de semana. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que lo que están haciendo es acabando toda la información, revisando, checando y volviendo a analizar todas las quejas y todas las observaciones que hay en cada una de las casillas, para someterlo a un análisis, verificarlo, y ver qué tan posible es que haya una modificación formal en el número de votos, o lo que aquí en Campeche ya se comenta, es que la anulación de la elección y hasta la posibilidad de que haya un interinato para que convoque a nuevas elecciones, Pascal. Bueno, pues vamos a seguir esto y además decir que ya instalaron un plantón afuera del centro de convenciones donde se realiza este recuento. No, hombre, no. Salió desde el fin de semana cuando Laida recibe el jueves la declaratoria de gobernadora. Así, por parte del tribunal electoral local. Local. El viernes le dan la definición del trife y a partir de que reciben la definición del trife empiezan a convocar a una serie de marchas y una serie de eventos que trae sitiados a todos los distritos electorales, a todas las sedes distritales electorales de Campeche y además hay una marcha que sale en cualquier momento desde el Parque de San Martín, muy cerca del Consejo Electoral Estatal, para protestar y para rodear todas las instalaciones electorales que se van a llevar a cabo en el centro de convenciones que está prácticamente a cuatro cuadras del Parque de San Francisco, de la ciudad capital, Pascal. Bueno, pues estamos muy pendientes de esto. Querido Paco, ya son las nueve, así que ya se inició el recuento. Vamos a estar muy pendientes de la situación. Gracias, Paco. Un abrazo, Pascal. Un abrazo al auditorio. Igual para ti, Francisco López Vargas.